Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Qué tal Costa Rica? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en un repaso de la actualidad de la A hasta la Z. Nuestro país siempre tiene que estar atento a los cambios, a las evoluciones. Cambios que o pueden acercarnos al desarrollo o pueden alejarnos del desarrollo. Y por eso una institución trascendental, transversal en el desarrollo del país, es sin duda el Instituto Costarricense de Electricidad, hoy Grupo ICE. Bueno, el Grupo ICE, creo que sobran las palabras para presentarlo, pero sí ha emprendido un recorrido diferente para conectarse con no solo los negocios, sino con las oportunidades de transformación a nivel mundial. El presidente ejecutivo de la institución, don Marco Acuña, nos acompaña para conversar acerca de esta institución tan importante que los costarricenses llevamos en el corazón y que obviamente, obviamente, estamos siempre atentos a las noticias que genere el ICE. Así que, don Marco, un placer saludarle. Bienvenido al guardián. Muchas gracias, don Richard, y un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, ¿en dónde estamos? Ya han pasado casi dos años desde que asume usted la administración. ¿De dónde salimos y en dónde estamos con el Grupo ICE? Bueno, es una pregunta muy amplia, don Richard. A ver, empecemos por finanzas. Financieramente tenemos una calificación estable de riesgo. Eso es qué tan buenos somos para pagar los créditos. Eso ha mejorado. También desde el punto de vista financiero, tenemos márgenes netos más amplios, ¿no? Y tenemos, por supuesto, un flujo de caja saludable, lo cual permite a la empresa irse preparando para todos esos planes y proyectos que hemos definido en la estrategia corporativa que lanzamos en abril pasado, en donde tenemos dos grandes tendencias. Una es la electrificación de la economía, todo lo que tiene que ver con energía renovable y también con el desarrollo de un ecosistema digital de telecomunicaciones seguro. ¿Y cómo estamos ahora respecto a cómo estábamos antes? Tenemos una ruta, tenemos una visión. La gente también está más contenta. Hemos tomado decisiones al interno, importantes desde el punto de vista del capital humano, para que tenga mejores condiciones, sin que esto represente un aumento de las erogaciones en los salarios, sino cambios estructurales que la gente estaba esperando desde hace mucho tiempo. Hemos reiniciado compras de materiales y equipos necesarios para el mantenimiento de las redes. Hemos reiniciado el mantenimiento de muchas líneas de transmisión a lo largo y ancho del país. Y, por supuesto, desde el punto de vista de telecomunicaciones, pues notamos el avance que hemos tenido para poder liberar en pocas semanas el cartel para la contratación de los servicios de 5G. O sea, comprar infraestructura para dar los servicios de 5G al país. En eso hemos estado y creemos que hemos avanzado bastante. ¿Electrificación? Yo digo, ¿pero por qué retrocedimos si nosotros somos un país que tiene en abundancia la oportunidad de generar electricidad? Pero algo nos pasó en el camino de pronto como que nos perdimos. Cuando usted habla de electrificación, ¿a qué se refiere, Don Marco? Yo hablo en lo corto. Cocinar, mucha gente había renunciado a la electricidad y se había ido al gas y otros instrumentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando para el común? Bueno, muy bien, vea. Algo tan fácil como los carros, ¿verdad? Los carros eléctricos. Nosotros hemos desplegado una red de cargadores a lo largo y ancho del país para que haya más confianza y la gente pueda tener su carro eléctrico y poder cargarlo en diferentes puntos del país. Eso ya es una iniciativa y un proyecto para electrificación del transporte. Luego, estamos trabajando también para electrificación de procesos industriales. Eso es, por ejemplo, casi todas las industrias manufactureras utilizan calderas. Calderas es un aparato que se usa para generar vapor y usan búnker o gas o diésel. Entonces, en este caso, lo que estamos promoviendo es la incorporación de calderas eléctricas. Calderas es más eficientes, más limpias, no necesitan tanques de almacenamiento de combustible peligroso, no hacen ruido, en fin, no emiten gases que afectan a los vecinos, por ejemplo. Eso es otra línea y es muy importante. Ya hay varias empresas que han empezado con eso. También estamos participando en la articulación de un proyecto de buses eléctricos para electrificar el transporte público, para que la gente viaje más segura y más tranquila y con una mejor calidad. Y también en cocción estamos promoviendo el uso de las cocinas de inducción. Las cocinas de inducción son cocinas sumamente rápidas como el gas en cuanto a calentar las cosas y son muy eficientes, consumen hasta un 60% menos de electricidad que las tradicionales. Entonces, a eso nos referimos con electrificar la economía, que es electrificar las actividades que hoy usan como estilos fósiles. Es muy interesante lo que usted habla de nosotros tenemos cocina de gas. Yo lo amo porque el gas es rapidísimo. Y ahora usted me dice que esas cocinas le permiten a la gente calentar rápidamente. Eso significa que también hay menos tiempo a cocción y obviamente muchos beneficios. Pero no le ha faltado, Lice, hablar más de eso para penetrar más, porque uno ve que cada vez aumenta más el consumo de gas. Sí, totalmente. Bueno, nosotros en realidad hemos reiniciado ese negocio recientemente. Y bueno, vamos a estar haciendo campañas para masificarlo aún más, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo también es enfocarlo en aquellos segmentos de la población que utilizan gas, pero cuidando el bolsillo, ¿verdad? No induciendo a la gente a cambiarlo si le resulta más caro, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado también. Bueno, nosotros como Isis, pues siempre nos ponemos del lado del cliente y queremos que efectivamente venga a generarle valor. Así que vamos a estar en esas campañas como lo estuvimos ya hace como unos tres años. Tuvimos una campaña de cocinas. Vendimos cerca de 10 mil cocinas en Costa Rica, las cuales pues la gente todavía las quiere mucho porque son muy buenas y ahorran mucha electricidad. Pero bueno, sí, nos falta un poco de mercadeo, pero es que estamos reiniciando ese proyecto específico. Bueno, yo soy afortunado porque Moravia tiene cobro con tarjeta. Es la única línea en San José, por lo menos aparte de un par en el centro, que tiene. Pero yo no veo en mi comunidad buses eléctricos que sean más cómodos, que incluso sean más fáciles para abordar, que no tengan ruido, que sean hasta más espaciosos. ¿Eso es un sueño de opio o en ese giro de negocios que ve el ICE ve la oportunidad de que pronto la flotilla de autobuses se maximice y llegue a más cantones y a más gente? Bueno, nosotros en el ICE tenemos tres buses eléctricos donados por el gobierno de Alemania y están operando desde hace ya casi tres años. Nos han dado excelentes resultados, ahorros de hasta un 80% en energía, comparando la electricidad del costo con el diésel, ¿verdad? Eso es abismal. También la gente los prefiere. Y con base en toda esa información, hoy en día estamos trabajando junto con el MOP y junto con Arecep para armar todo un escenario que permita que vengan empresas privadas a dar el servicio de alquiler de los buses a los concesionarios. Entonces en eso estamos hoy. ¿Y por qué el ICE está en eso? Porque el ICE tiene la experiencia, el ICE provee la electricidad y conoce técnicamente todo lo que representa cargar vehículos y también mantener ese tipo de vehículos. Entonces todo ese conocimiento... Pero no es que ustedes van a vender buses eléctricos, no es que el ICE va a vender los buses eléctricos. No, señor. Nosotros lo que hacemos es promover la incorporación de nuevas tecnologías en Costa Rica. Nosotros, por ejemplo, con las cocinas de inducción, ¿verdad? Con los vehículos eléctricos. Nosotros en el ICE en el 2018 se compraron 100 vehículos eléctricos para decirle al país, los vehículos funcionan, vamos adelante con esto. Y lo mismo queremos hacer con los buses. Queremos promover que se dé, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos planeado ser parte del negocio propiamente, sino facilitarlo en vista de nuestra experiencia adquirida a lo largo de los años. Cuando hablamos de 5G, creo que a nosotros la tecnología nos ha sorprendido de mala forma. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en consumidores. En otras latitudes, Don Marco, el Internet es un instrumento de generar negocios. Y ahora que viene una tecnología como la 5G, usted habla de la instrumentalización, pero ¿para qué le va a servir a la gente, Don Marco? Es que no solo poder hablar más rápido, sino que hay que pensar en negocios, en que el mundo ya ahora está girando alrededor de un teléfono, una tableta o una computadora portátil, y uno necesita tecnología. Pero nos ha acostumbrado a consumir. A mí se nos le interesa que el usuario de la 5G en Costa Rica sea un creador de contenidos, sea un generador de negocios a través de estas plataformas. Absolutamente, absolutamente. Vean, el 5G es toda una tecnología que todavía en el mundo se está utilizando para el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de negocios. Entonces, lo que queremos hacer en el ISA es traer la tecnología al país pronto para que no solamente las personas, sino las empresas e industrias le saquen provecho a través de hacer más eficientes sus procesos o incorporando nuevos procesos que requieren más capacidades de comunicación. Entonces, sí, el usuario podría desarrollar aplicaciones, ya sea una empresa pequeña, un profesional, ya con la tecnología disponible, va a poder tener esa plataforma para desarrollar nuevas cosas en beneficio de otra gente, ¿verdad? Y haciendo negocio. Eso es parte de... Pero mientras nosotros no tengamos la tecnología, pues no se van a habilitar esas posibilidades para que se agregue valor de esa manera por parte de las personas. Ustedes estaban muy amarrados a la marca Huawei. En esta oportunidad los dejaron fuera. Ellos están acudiendo a la vía legal. ¿Por qué dejaron afuera a Huawei si era un socio comercial importante, ustedes? Bueno, esas son decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Con el decreto indicando que para implementar redes 5G en el país, las empresas tienen que ser parte de... o tienen que tener su sede en países que hayan suscrito el convenio de Budapest. Bueno, lógicamente, China no forma parte de ese convenio y por ende las empresas chinas no están posibilitadas en Costa Rica para participar o para implementar tecnología 5G. Eso es una decisión del Ejecutivo y las razones han sido expuestas ampliamente y nosotros, como en nuestro rol de operador, pues haremos... incorporaremos esos requerimientos dentro de nuestros carteles de licitación. Hay otras... naciones que tengan tanta tecnología como China, como para brindarnos un 5G de primera clase, don Marco. Sí, señor. Sí hay. Y baratas, sobre todo, porque uno también tiene que adaptarse a lo que sea rentable. Bueno, aquí vino Slim a hablar con el presidente, pero uno dice, bueno, en América Latina hay proveedores de 5G, en el mundo hay proveedores que sean confiables y que nos den un trato bueno, un desarrollo tecnológico no anticuado, sino moderno, Marco. Sí, claro, sí las hay. Sí las hay en el mercado y dentro de los análisis de mercado que nosotros hemos hecho, pues hemos visto opciones. ¿Hacia dónde va, Lice? A usted le quedan dos años. Usted recibió una administración que ustedes tuvieron que hacer, tomar decisiones, hacer cambios, pero cuando usted en dos años ya se esté retirando, ¿qué ahí se va a dejar? Uno de los grandes objetivos de haber tomado las riendas, al haber tomado las riendas de esta institución es darle a Lice una plataforma para que siga avanzando por más de 10 años, entre 10 y 15 años. ¿Qué significa eso? Darle a Lice la implementación de las tecnologías, no solamente en telecomunicaciones, sino en electricidad que le permitan seguir agregándole valor a la sociedad y que siga estando vigente en las personas y en las y en el comercio. Lice nació para utilizar los recursos naturales del país con el fin de electrificarlo, promover el desarrollo social y económico de Costa Rica y también promover el desarrollo industrial de Costa Rica. Entonces, al regresar uno a esos orígenes, pues se da cuenta que lo que uno tiene que hacer es implementar tecnologías y soluciones enfocadas en esos ejes para que la gente pueda vivir mejor y pueda también producir más en beneficio económico de todas las personas. Marco, hay un pendiente que nosotros tenemos con, ustedes tienen con nosotros y es el caso del apartamento de Le Parc, donde Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, se vio beneficiado desde nuestro punto de vista por tráfico de influencias. ¿Se acabó eso en el IC? ¿Se acabaron los compadrasgos de que yo soy amigo de Marco Acuña y entonces me ponen una antena y que por esto y aquí y allá se acabaron? Absolutamente, Richard. Tenga certeza de eso porque así es. Eso ya no está sucediendo. Ese caso fue, pues en su momento lo investigamos, ¿verdad? Y fue un poco complejo. Sin embargo, ese tipo de cosas no se hacen porque esos servicios se brindan por ejemplo en centros comerciales, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En lugares donde concurre mucha gente y hay tráfico. Entonces, de ahora en adelante pues se han tomado las medidas respectivas para que no vuelva a suceder. ¿Y la auditoría lo tiene usted contento? Porque nosotros no nos tiene contentos porque han pasado muchos meses y no nos ha dicho nada. Parece que eso, nos dijeron, sí lo vamos a denunciar pero no lo han denunciado. ¿Está contento usted con la auditoría porque la auditoría es vital en un organismo tan importante como él dice? ¿Está contento? Bueno, yo estoy contento con la auditoría en general. Específicamente en ese caso pues yo no le he dado el seguimiento recientemente, tendría que preguntar. Pero, en general, la auditoría está haciendo un buen trabajo en la institución y en esa línea pues vamos a seguir totalmente. Colby es tal vez el negocio más complicado para ustedes porque electricidad están solos, pero las telecomunicaciones están en competencia, están con Liberty, con Claro. ¿Cómo le va a la marca Colby? ¿Cómo se sienten? ¿Ustedes sienten que el costalicense todavía confía en su marca? Nosotros sentimos que las personas quieren a la marca, las personas prefieren a la marca y en esta administración nos hemos abocado a mejorar los servicios, pero también hacer una mejor gestión de lo que los clientes quieren, ¿verdad? O buscar qué es lo que los clientes quieren y llegar ahí. No sé si usted ha notado, pero últimamente nos vemos más en la calle, ¿verdad? Vemos más vallas, vemos más anuncios, ¿verdad? Nos estamos posicionando antes de haber llegado a esta administración Colby había desaparecido de la calle, básicamente. Entonces hemos vuelto a retomar eso redireccionando la publicidad a aquellos elementos que nos reediten más valor. Entonces en eso hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que en los últimos años, básicamente en la última administración de la institución, lastimosamente no se ampliaron las plataformas de Colby, por ejemplo, las torres celulares y capacidades, y eso nos ha dejado un poco atrás. Entonces, y estos datos son públicos, no son confidenciales de las coberturas que tenemos nosotros en 4G y 3G. La 4G todavía es bastante reducida, mientras que la competencia tiene una cobertura más amplia. igual nosotros damos los servicios a través de 3G, pero las prestaciones hay que hay que mejorarlas aumentando la cobertura de 4G en el país. Ese es un reto que tenemos y que hemos tenido que reactivar y lo cual pues estaremos haciendo en los próximos años. Colby en los próximos años pues va a invertir varios cientos de millones de dólares en tecnología y en redes, no solamente en celular sino en fibra óptica, conectividad internacional que es cable submarino, también en transporte, todas las redes que llevan los datos de un lugar a otro, en fin, es todo un remozamiento completo de la empresa para que podamos brindar esos servicios a la población. Finalmente, el servicio más popular y el que ustedes monopolizan junto con Fuerza y Luz en el gran área metropolitana es la electricidad. El otro año ustedes están pidiendo un incremento y eso preocupa a la gente. ¿Cómo va el asunto de las tarifas? Bueno, ahí depende, ¿verdad? Nosotros a partir del 1º de octubre hace unos días hubo una rebaja del 10% en la electricidad. Ok. Eso casi no le dan, casi no se le da, ¿verdad? Casi no se cubre. Nosotros lo confesamos, ¿no? 10% más barata la electricidad. Exacto, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hacemos todos los esfuerzos para que la gente lo sepa. Luego, para el otro año también estamos pidiendo una reducción en la tarifa a partir del 1º de enero y la tarifa base, digámoslo así. Nosotros ya tenemos unos gastos fijos, ¿verdad? Porque tenemos plantas, personal, edificios y esos gastos fijos van a reducirse, el costo, digamos, va a bajar y eso va a impactar las tarifas un 14% en generación que son, por ejemplo, la electricidad que le vendemos a las cooperativas y a la fuerza de luz o si no, a empresas grandes como las cementeras y otras empresas de bebidas y etc. ¿Cómo bajaron los costos de operación? ¿Cómo lo hicieron, Marco? Porque normalmente las empresas nunca hacen eso. Es que las empresas despidieron gente, despidieron gente, ¿qué hicieron? Nosotros lo que hicimos fue, pues, trabajar mucho la parte financiera, ¿verdad? Colonizar créditos, repagar deuda cara y también amarrarnos la faja en varias cosas, definitivamente. Y eso nos ha permitido, pues, gracias a las nuevas gerencias que entraron, pues, estar dando este resultado. Sin embargo, como tenemos el niño, hemos tenido que usar mucho combustible y ese combustible hay que pagarlo, ¿verdad? Hay que pagárselo al recope. Nosotros ya se lo pagamos al recope porque recope es acontado, ellos no dan crédito, así funciona. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa plata el otro año. Entonces, por eso nosotros decimos que puede haber un aumento que estamos buscando que sea el mínimo posible, ojalá que se compense con la reducción para poder pagar ese combustible por algo que nosotros no controlamos y es que no llovió suficiente, ¿verdad? Entonces, necesariamente tuvimos que gastar un poco más ahí. Es muy interesante lo que usted dice porque uno ve, ah, inundación aquí, inundación allá, ah, cómo está lloviendo, ah, eso no precisamente impacta en el negocio de él y se puede hacer que los embalses no capten el agua suficiente por alguna razón, porque nosotros aquí vemos precipitaciones rápidas, hoy no está lloviendo, por ejemplo, días atrás estuvo lloviendo fuerte, septiembre y octubre, bueno, septiembre fue muy lluvioso, pero vamos con un déficit en lluvias en cuanto al ICE. Absolutamente, tenemos cuencas en donde ha llovido un 70% menos, ¿verdad? Cuencas es de todas aquellas zonas que abastecen de agua una represa, entonces, por ejemplo, vimos septiembre sequísimo, agosto no llovió, entonces, con eso no se recuperan los embalses y el suelo tampoco se satura, entonces, por ejemplo, teníamos lluvia, ¿verdad? llovía dos días, eso es lo que hace es regar las matas y humedecer el suelo, pero el agua no llega a los ríos, luego pasaba una semana sin llover, luego llovía tres días, eso no sirve, lo que sirve para el país, para las represas es que llueva parejo una semana, para... Lo que llamábamos temporales, un temporal, los temporales, los temporales, correcto, pero no han habido, ¿verdad? Entonces, eso es por el niño, entonces, cuando no hay esa agua, tenemos que ir al térmico y o a importar electricidad de otro país. ¿Y qué pasa con el viento? ¿No genera tanta electricidad para el país? Es que en esta época el viento no está produciendo, entonces, por ejemplo, tenemos 400 megavatios de viento, pero no está generando porque no hay viento, entonces, aunque usted tenga el carro ahí en la cochera, no lo puede prender porque no tiene gasolina, por eso es que es complicado para nosotros el abastecer la demanda eléctrica constante todo el año porque a veces hay agua, a veces hay menos agua, a veces hay sol, hay menos sol, viento, ¿verdad? Entonces, siempre hay que regular todo para que constantemente ustedes tengan electricidad y nosotros tengamos luz. Páneles solares a nivel industrial, como uno ve en grandes países que tienen construcciones, aquí tenemos grandes desarrollos, póngame al día con eso, en cuanto al ICE, para paneles solares y aprovechar la energía solar. Nosotros tenemos planes para incorporar muchísimo solar en esta administración, sin embargo, hemos tenido obstáculos como la regla fiscal que no nos permiten invertir, que ya eso está saldado y es una cuestión de... Pero perdóneme, ¿cómo no invertir en algo que nos va a salir más barato? Porque si el sol que es abundante, que hay todos los días, gracias a Dios, en una nación como la de nosotros, ponemos esos paneles, digo yo, en Guanacaste, algo nos va a generar y nos va a rebajar esa factura petrolera que hay que pagar de recopio y por lo tanto usted puede bajar de costos. Por supuesto, Richard, y de hecho que tanto nosotros como ICE como los privados tenemos proyectos solares, pero estamos imposibilitados de contratar o construir porque no podemos gastar ni invertir. Ahora sí me dejo de verdad, habrá que joder a los diputados y al ejecutivo a ver si puede. No, no, los diputados entendieron muy bien las circunstancias, las razones y levantaron ya la restricción de regla fiscal para el ICE hace como un mes y ahora lo que resta es que Hacienda haga un reglamento para que ya podamos quedar libres de tope de regla fiscal y poder reactivar todos esos proyectos a nivel país y nosotros pretendemos instalar tanto el ICE como con la empresa privada cientos de megavatios de energía solar que vengan a producir cuando no llueve tanto. Claro, y es que, don Marco, si usted se pone a revisar el mapa geopolítico hay, como nos hizo ver Ucrania en cualquier momento una crisis de combustibles derivados del petróleo y nosotros tenemos que estar preparados, preparados sí o sí para estas energías alternas que nos ayuden el sol, la lluvia, el viento, todo, tener ese portafolio para poder, incluso yo todavía me he preguntado por qué Costa Rica y ninguna empresa en Costa Rica ha querido desarrollar carros eléctricos porque me parece que creo que Lina lo intentó, pero esa es mi pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto si tenemos tanto? Pero bueno, vamos a ver, finalmente, ¿algún mensaje para los costarricenses acerca de ese transcurrir del ICE? Podemos estar tranquilos, don Marco. Bueno, muchas gracias por el espacio, Richard. El ICE es una empresa sólida y es una empresa que hoy tiene una visión clara de para qué está aquí y el ICE está aquí para poder proveerle a Costa Rica energía y telecomunicaciones al menor costo, estables y sostenibles en el tiempo para que todas las personas puedan hacer sus quehaceres diarios, las empresas producir y los turistas que disfruten los hoteles, ¿verdad? nosotros estamos presentes en todas las actividades humanas casi y sepan que el ICE tiene una nueva visión, tiene una ruta definida para seguir siendo vigente y seguir agregándole por supuesto valor al país como fue desde por siguiendo las bases constitucionales de su ley. Bueno, al ICE hay una parte de la prensa que no la quiere, que siempre están viendo a ver lo que saquen lo tienen como eso, está tranquilo. Vea, a mí ciertamente no es que me tienen como ni como, es parte de el ICE es una empresa demasiado importante para este país y como tal pues siempre está expuesta, ¿verdad? Nosotros a veces hasta nos alegramos de que saquen algunos artículos porque quiere decir que estamos haciendo cosas trascendentales por Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, mira, yo me quedo aquí con el canal Polvio a ver todo lo que tienen que ofrecer y será hasta la próxima, Marco, con el compromiso de que los costarricenses tienen que tener claridad en cuanto a esta institución tan querida yo diría que junto con la caja emblemas del país por lo que representan y que han representado y esperemos representen en el futuro. Gracias por darnos la oportunidad. Con mucho gusto, hasta luego, muchas gracias. Será hasta la próxima, amigos, soy como el ICE, grupo ICE gigante como el país, ambicioso como el país y sobre todo costarricense 100%, orgullosamente nacional. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. AIA,